La normalidad está marcando el desarrollo de los trabajos previstos en el nuevo plan de asfaltado puesto en marcha por el Ayuntamiento, que comporta actuaciones en 46 calles del municipio y una inversión municipal de 750.000 euros. Concretamente, tras la conclusión de los trabajos realizados en la calle Marqués de Salamanca, la jornada del miércoles, los operarios se han centrado en la calle Río Mesa, logrando captar nuestras cámaras, estas imágenes por la mañana y estas otras ya por la tarde, con los trabajos prácticamente ultimados. Entre los trabajos en curso durante este mes se incluyen en algunos casos actuaciones en calles que ya fueron en su momento escenario de asfaltado, pero que, con el paso del tiempo, han sufrido un deterioro que reclama ahora su inclusión en este nuevo plan. Todas representan la primera fase de un conjunto aún mayor de calles y plazas que serán objeto de atención en este nuevo plan de asfaltado. Gracias.